Bienvenidos a Jans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Hoy se ha anunciado una de las actualizaciones más grandes para Dragon Ball Xenoverse 2 Actualización gratuita, vamos a hablar de la fecha de salida porque es que la actualización sale el día 10 No sé si esta noche, a las 12 de la noche, la tendremos disponible Y quiero que sepáis, lo habréis visto ahora mismo en la imagen, que básicamente esta actualización contiene La actualización gratuita de Xenoverse 2, un mantenimiento y varias cositas que vamos a repasar en este vídeo Así que, Saiyans, ¿estáis con ganas de conocer contenido? Pues darle al botón de like, suscribiros al canal, activad la campanita Porque esto empieza, mi nombre es Mark y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 Bien chicos, normalmente hablamos, esto no va a ser un vídeo clipbait ni nada Se va a hablar de una nueva actualización gratuita que va a salir el día 10 de julio Estamos aquí en España a día 9, estamos grabando ahora mismo, son las, bueno, las 10 y 2 de la noche Y probablemente a las 12 podrían empezar los mantenimientos para esta gran actualización Bien, os voy a comentar de que va esa actualización Y vosotros mientras, darle al botón de like y suscribiros al canal si no lo estáis porque creo que os va a gustar Bien, Nanko Bandai ha anunciado un gran balance en las habilidades de Dragon Ball Xenoverse No solo la actualización gratuita con nuevas figuras, con una posible nueva transformación Sino que también van a hacer un balance de todas las habilidades Ahora os voy a poner una imagen en pantalla La actualización es completamente enorme, tocan casi todas las habilidades del juego Y podríamos esperar cambios como hace tiempo que encontramos El cambio de que el Big Bang Kamehameha, bueno, el Big Bang no teletransportaba Podríamos encontrarnos con cambios así Van a hacer un balance de las habilidades realmente increíble, realmente grande Con lo cual vamos a encontrar muchos cambios y los servidores van a estar bajo mantenimiento hasta previo aviso Todo esto el día 10 de julio O sea, es decir, puede que el mantenimiento empiece a partir de las 12 de la noche Y que tengáis problemas al entrar en Dragon Ball Xenoverse 2 Sobre todo en el online, que es lo que quiero dejar claro Si no os funcionan online es porque están ya arreglando los servidores y aplicando los balances Añadido a estos balances, encontramos la nueva actualización gratuita de Dragon Ball Xenoverse 2 En la cual vamos a encontrar nuevas figuras del modo héroe coliseo Como Broly, un nuevo Broly, un nuevo Gogeta Y espero que también la posibilidad de encontrar a Vegeta Super Saiyan rojo Para nuestro personaje Y también deberíamos encontrar un nuevo maestro Y una nueva transformación Que sería la equivalente a Super Saiyan Blue Evolution Nosotros ya tenemos de forma oficial esta transformación Que es el Super Saiyan Pues sería la equivalente al Super Saiyan Blue Evolution Hay que tener en cuenta que las habilidades que van a tocar son muchas Creo que van a hacer un balance para el competitivo online Con lo cual vais a tener los servidores completamente fuera de servicio, creo Durante un periodo de tiempo Bien, ¿Cómo sé la actualización que han añadido? ¿O qué es lo que han añadido? Pues bueno, yo solo os voy a explicar la parte de PlayStation 4 En PlayStation 4 nos vamos a lo que viene siendo el videojuego del Xenoverse Pulsamos Options y le damos a Historial de Actualizaciones La última es la versión 1.20 Que se añade misiones diarias Se añaden modo foto Se añade la función de transferencia de datos desde la versión Little Y se añade la opción para conectarse a la nueva Quantum City Es un servidor mejorado donde se supone que el online va bien Aquí hay gente que dice que le va bien, que no le va bien Eso lo dejo a gusto de lo que viene siendo el usuario Bien, después de esto Después de este gran parche Cuando los servidores vuelvan a estar operativos Encontraremos esa actualización previa al DLC 9 Que sería la actualización gratuita Que ya sabéis, contiene las figuras que he dicho La nueva transformación podría contenerla Nuevas mejoras Me tiene un poco trastocado el tema Porque Nanko Bandai normalmente antes del DLC En su página oficial suele sacar video gameplay Y no han sacado nada En la página de Japón Está como incompleto el DLC Aún no lo han actualizado No sé si no es que lo estén haciendo con ganas O es que nos espera una sorpresa No lo sé Pero mañana, día 10 Tendremos actualización gratuita Puede que en España a las 12 de la noche Empiece el funcionamiento De esa dicha actualización Y el día 11 La salida del DLC 9 Que vamos a jugar aquí Por supuesto En el canal Eso es todo Espero que os guste el video Por cierto En el canal secundario Que lo tenéis en la descripción 1500 visitas El video de los Simpsons Realmente brutal Hoy si puedo Y si me da tiempo Voy a subir Otro video De un juego muy especial De los Simpsons Que creo que os puede gustar Sajans Espero que le deis un buen like A este video Que actives la campanita Para todas las novedades Tanto de Xenoverse 2 Como de Legends Bueno, ahora no subimos mucho Legends Pero Dragon Ball Z Kakarot Para prepararnos Para el nuevo videojuego de Dragon Ball Muy importante que le deis like Para que toda la gente Que mañana le salte La nueva actualización Sepa Que es lo que van a ver Y como lo pueden visualizar Muchas gracias por estar aquí Esta noche Si os portáis bien Y le dais unos buenos likes A este video Haremos un directo Y nos vemos En un nuevo video Aquí en el canal Hasta la próxima Sajans Chao, chao ¡Suscríbete al canal!